Hay una escritura en Lamentaciones 3, versículo 22, si me la pones en pantalla Lamentaciones 3, es una escritura que Jeremías escribió Yo leo un versículo y tú lees el otro, yo leo un versículo y tú lees el que sigue Comienzo yo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Cuando Jeremías escribe Lamentaciones, mira el nombre, Lamentaciones Con ese nombre pues imagínate Él estaba narrando en ese libro de la Biblia todo el dolor que estaban experimentando como pueblo Jeremías se le llama el profeta Llorón y se le reconoce como un profeta que predicó y profetizó todo lo que se iba a venir Pero el pueblo no cambió, el pueblo no quiso cambiar sus caminos Fue un pueblo rebelde, Dios lo llamaba porque ustedes son una casa rebelde Lo llamaba así Entonces vino un juicio sobre el pueblo Y Jeremías se le dieron lamentaciones Pasado en todo el dolor que estaban viviendo como pueblo Su ciudad fue incendiada Sus mujeres fueron violadas Sus hombres fueron asesinados Y los que quedaron fueron llevados como botín, como esclavos a Babilonia Era un caos Muy oscuro ese panorama Afuera espada Adentro hambre El que se quedaba moría de hambre El que salía moría por espada Y allí Jeremías A su pueblo que está cautivo Recibe lamentaciones Pero en esta parte que acabamos de leer Él está diciéndole a este pueblo Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Y nuevas son cada mañana Nuevas son cada mañana sus misericordias Nuevas son cada mañana Misericordia significa bondad Gracia, benignidad Pero en el original significa amor leal Amor leal Está diciendo, mira Dios está diciendo Aunque ustedes sean infieles Aunque seamos infieles Yo permanezco fiel Mi misericordia sobre ti es nueva cada mañana Y cuando hablamos Cuando leemos eso Dios ha determinado colocar el tiempo Por días, por meses, por años Y entender Que cada mañana Hay un paquete nuevo De misericordia esperando por ti y por mí Y no importa lo que hayamos hecho No importa que tan mal hayamos actuado No importa que tantos errores hayamos cometido Pero si tú Y arrepientes Cambias tu dirección Entonces Dios dice Tengo un paquete de misericordia De bondad De benignidad De amor leal sobre ti Nuevo esta mañana domingo Tengo una misericordia mayor sobre ti Sabes que la palabra dice Que no es del que quiere ni el que corre Sino el que Dios tiene misericordia Familia Vino la esposa del pastor Francisco Jamocó Y dijo una palabrita corta Dijo El 2021 El 1 Es el comienzo De una nueva década Familia El 2021 Es un año De la misericordia de Dios Sobre su pueblo Amén Y no sé Qué pasó Qué errores cometiste Pero este año Es un año de comenzar de nuevo Napoleón Fue la mamá Donde Napoleón le dijo Por favor Ten misericordia de mi hijo Y él le dice Napoleón le dice Pero mujer Tu hijo cometió un delito Que es digno De ejecución Y ella le dice Pero ten misericordia de mi hijo Pero es que la justicia Dice Que él tiene que morir Y entonces ella dice Yo no estoy pidiendo justicia Estoy pidiendo misericordia Y le dice Pero Pero es que No se merece Y ella decía Y ella dijo Pero es que eso es la misericordia Algo que no se merece Pero lo recibimos Familia es misericordia Algo que no merecemos Pero que Dios nos da La justicia Tal vez nos dice Que teníamos que estar En otro lugar Muertos Atrapados Cautivos Pero llegó la misericordia Y nos sacó De allí La justicia Decía Que teníamos Que morir Pero la misericordia Dijo Que podíamos Vivir La justicia Decía Que éramos Pecadores Pero la misericordia Vino Y nos dijo Que éramos Salvos La justicia Dijo Que estábamos En maldición Pero la misericordia Dios vino Y nos colocó En bendición Cada día Vamos a tener Nuevas misericordias Cada mañana Iglesia No importa Lo que hayas cometido Hoy Está comenzando Un nuevo día Lleno de la misericordia De Dios Para nosotros Por eso Cuando Jeremías Está leyéndole Al pueblo En lamentaciones Atrapados Y llorando Cautivos Dice Venga, venga Nunca Decayeron Sus misericordias Nunca Fallamos Si Pero vamos A levantarnos Quiero enseñarte Dos palabras Que aprendí Que seguramente Tú las sabes Una se llama Resetear Te voy a leer La definición De resetear Ok Es una forma En la que Se suele llamar A la acción Que consiste En el reinicio O la reposición Hacia un estado inicial Una vuelta Al principio O un nuevo comienzo Resetear Es un nuevo comienzo Resetear Es comenzar De nuevo Familia A veces El camino correcto Es volver a empezar Es el camino Que nos queda Una relación Que salió mal Reseteate Vuelve a comenzar Un negocio Que no se levantó Y tuviste que cerrarlo En el 2020 Reseteate Vuelve a empezar Una amistad Que terminó mal Y te lastimó Y estás herido Familia Reseteate Y vuelve a empezar Una relación Sentimental Que no Funcionó Reseteate Y vuelve a comenzar Dile al lado Reseteate Reseteate Vuelve a comenzar No te quedes ahí Lo que pudo Lo que pudo pasar Y no pasó No te quedes ahí En esa queca De lo que El 2020 Se llevó De todo lo que Ocurrió negativo Reseteate Y vuelve a empezar Familia Este es el año De nuevos comienzos Reseteate Y vuelve a comenzar Vuelve a empezar Porque este es un año De un nuevo comienzo En tu vida Dile al de al lado Reseteate Reseteate Dar un aplauso fuerte Al Señor Iglesia Reseteate Un hombre Que estuvo En los campos De concentración Nazi Dijo esto El hombre Que se levanta Después que ha caído Es más fuerte Que el que nunca Ha caído Otra vez familia El hombre Que se levanta Después que ha caído Es más fuerte Que el que nunca Se ha caído Y lo dijo Un hombre Que estuvo En los campos De concentración Nazi Y el dijo Una experiencia Traumática Siempre es negativa Familia Escucha Una experiencia Traumática Siempre es negativa Sin embargo Lo que sucede Después de ella Depende De cada persona Que está diciendo Este hombre Que todos Hemos tenido Tormentas Vientos contrarios Calamidades Situaciones Difíciles Cosas que se han Levantado Contra nosotros Experiencias Traumáticas Pero Lo que hagas Después de la Experiencia Traumática Es lo que va A determinar Tu avance Tu ascenso Y tu promoción En este año Lo que hagas Después de la Experiencia Traumática Quedarte allí Quejándote No funciona Pero si tú Te levantas Y te reseteas Reinicias Comienzas De nuevo Entonces vas a poder Entrar a ese nivel De ascenso En tu vida La primer palabra Que aprendí Fue Resetear La segunda Que aprendí Fue Resilencia Y la palabra Resilencia La definición Dice La capacidad De sobreponerse A momentos críticos Y adaptarse A lo nuevo Otra vez La resiliencia Es la capacidad De sobreponerse A momentos críticos Y adaptarse A lo nuevo Resilencia Nelson Mandela Estuvo 27 años En la cárcel Un preso Político En una cárcel Con trabajos Forzosos Y este hombre Después de esa Experiencia Traumática Salió Y se postuló Como presidente Y quedó electo Luego fue Premio Nobel De la paz Luego trajo Un desarrollo Social y económico A Sudáfrica Luego cambió Esta nación Porque este hombre Fue resiliente ¿Qué fue lo que hizo? Se reseteó Y volvió A comenzar Después de la Experiencia Traumática Él lo que hizo Fue comenzar De nuevo Y siguió Adelante Familia Este es el año Para volver A empezar Tus sueños No están muertos Solo duermen Y este año Dios tiene un plan Contigo Vas a volar Alto Vas a reiniciarte Y vas a ser Resiliente Vas a adaptarte Y vas a comenzar De nuevo Vuelve a decirle Al lado Reseteate hoy Reseteate hoy Familia Amén Iglesia Es un año Para comenzar De nuevo Quiero enseñarte Dos partes De la De la charla Uno Lo que tú Tienes que hacer Es la que te acabo De enseñar Tú tienes que Resetear Tú tienes que Sacudirte Y seguir adelante Pero lo segundo Es lo que Dios Va a hacer Y es una historia Fascinante Una historia Muy bonita Es la historia De Mefibose Esta historia De Mefibose Si Habla De Un niño Que tenía cinco años La vista Por ahí Que me ayudas Con esa luz Ahí que Mira Mefibose Tenía cinco años Era el hijo Del príncipe Jonatán Y el abuelo Era el rey Saúl Y estaba en el palacio Mefibose Significa El que esparce Vergüenza Pero esa mañana Mefibose De cinco años Y su nodriza Escucha Que su papá Muere en batalla Y que el rey Muere en batalla En el tiempo De la biblia Cuando un rey Moría Y el rey Ganador Llegaba El rey Que ganaba Mataba Toda la descendencia Real Para evitar Que luego Se levantaran A reclamar La corona Pero entonces La nodriza Como sabía Eso Llegó Y tomó A Mefibose Y salió Corriendo Con la mala Fortuna De que El niño Se le cae No sé cómo Habrá sido Y queda Lisiado De pies Entonces Mefibose Príncipe Del palacio Hijo De su Abuelo Era el rey Termina Lisiado Y lo llevan A Lodebar Lodebar Significa Tierra Sin pastos Tierra Seca Tierra Estéril Mefibose Va A ese Lugar A Lodebar Lisiado De pies A una Tierra Estéril Pero La misericordia Que no es Algo Que nos Merezcamos No es justicia Es misericordia El rey David Era el rey De Israel Y pregunta Hay alguien De la casa De Jonatán A quien yo Pueda hacer Misericordia El rey David Pregunta Eso Y si va Un administrador Se levanta Y dice Si rey Hay un Hombre Porque ya era un hombre Un joven adulto En Lodebar Llamado Mefibose Que es hijo De Jonatán Y el rey David Dice Tráigamelo Porque voy a hacer Misericordia Con él Entonces salen A buscar A Mefibose Y llegan A Lodebar Y sacan A Mefibose De Lodebar Y lo llevan Delante Del rey Y escúchame Lo que pasa Esto es fascinante Es algo Hermoso Segunda Samuel 9 7 Cuando Mefibose Llega Adelante Del rey Le dice David No temas Pues en memoria De tu padre Jonatán He decidido Beneficiarte He decidido Tener misericordia Voy a devolverte Todas las tierras Que pertenecían A tu abuelo Saúl Y de ahora En adelante Te sentarás A mi mesa Mefibose Estaba en Lodebar En una tierra Séril Lisiado Rechazado Amargado Oprimido Pero este domingo Este domingo En la mañana Fue sacado De Lodebar Y llevado Al palacio Diciéndole Dios Voy a tener Misericordia Contigo Esta mañana Familia David Representa Al rey De reyes A Jesús Siva Representa Al Espíritu Santo Y hoy En el cielo El rey Está preguntando Habrá alguien En Medellín Esta mañana Donde yo pueda Hacer misericordia Hoy Y el Espíritu Santo Dice Si Allá En la iglesia SOS Los que están allí Conectados Y presenciales Son los que tú Puedes hacerle Misericordia No es algo Que nos merezcamos Es que así es Dios Ayer Yo me ponía A pensar Dios Señor Cómo llegamos acá Yo me acusé Tan agradecido Con Dios Porque yo Era mefioso Rechazado Lisiado Emocionalmente Y en qué momento Terminé acá Y yo estaba En lo de bar Escasez Nací en un hogar Roto Un hogar lleno De escasez Fui lisiado Emocionalmente Pero alguien Me sacó De lo de bar Un acto De misericordia Por gracia Sigamos leyendo esto Versículo 8 Me fió Cés Inclinó Y dijo ¿Y quién es este siervo Suyo Para que su majestad Se fije en él? Si no calificamos No, no tenemos El estatus No tenemos La capacitación No tenemos La alcurnia No tenemos El apellido No tenemos No somos de sangre azul O sea ¿Cómo que yo? Tú me llamas Rey Si no algo más Que un perro muerto Pero David Llamó a Siva El administrador Y le dijo Todo lo que le pertenece A su amo Saúl Y a su familia Se me lo da A mi Dios Todo Y le dijo a él Y tú Te vas a sentar En la mesa Conmigo Todos los días Wow Familia Este 2021 Es un año De misericordia De Dios Con su pueblo Nuevos comienzos Pregunto Hago una pregunta Familia Escucha Pregunta David Antes de mandar Por Mefibosé Dijo Pero quiero saber Si Mefibosé Es un hombre bueno Quiero saber Si Mefibosé Ha hecho las cosas Correctamente Quiero saber Si el hombre Se ha portado bien Él preguntó Eso familia No Porque la misericordia No es algo Que merezcamos Nuestra justicia Merece la condenación Pero la misericordia De Dios Es la que nos pone En bendición Es la misericordia Mefibosé Me imagino yo Como todos los Alguien aquí Estaba en Lodebar También como yo Alguien estaba en Lodebar Tierra seca Tierra estéril Hemos estado en Lodebar Es horrible Y como todos Hemos sido Mefibosé Yo traje unos Unos palos Si me ayudas Pero todavía no Papi Era que no lo había visto Gracias mi hermano Y todos son así Flechas veloces Escúchame ¿Qué estaba diciendo? Bueno ya Que Lo que pasa En Lodebar Cuando uno está Cuando uno es Mefibosé Y uno está en Lodebar Es muy posible Que pase esto Mefibosé Estaba Amargado Seguramente Estaba Resentido Tal vez Era un hombre Alcohólico Creció con ese Enojo interno En su corazón Tal vez Pasaba en los bares Amanecía en las calles Tal vez trató de comenzar Un proyecto Fracasó Se quebró Queda un deudado Ese era Mefibosé Porque todos Hemos sido Mefibosé Eso es lo que Eso es lo que pasa En Lodebar Todo está estancado Pero de allí Fue donde David lo mandó a llamar Y tres cosas Pasaron con él Número uno Número uno Restauración En su economía David le dijo A Mefibosé Voy a devolverte Todas las tierras Que eran de tú Del Rey Saúl Todas las tierras Se las voy a devolver Familia Escúchame El Rey Saúl Era el Rey Y tenía Muchas tierras Y todas Esas tierras Dice David Se las voy a dar A ti Mefibosé He aprendido A conocer A un Dios Que restituye Cuando la mujer Tsunamita Lo perdió todo Y se fue Siete años Y luego volvió A los siete años Delante del Rey El Rey le dijo A los siervos De él Me hacen el favor Y me le devuelven A la Tsunamita Las tierras Que eran de ellas Que eran de ella Más los frutos Que esas tierras Produjeron En los siete años Todas las cosechas Que habían sido De ella Y se habían perdido Me hacen el favor Y se las entregan A ella La tierra Con las cosechas Y con los frutos Familia He conocido A un Dios Que restituye Y prepárate Porque todo Lo que el enemigo Te haya robado En tus generaciones Pasadas Dice la palabra Que siete veces Tiene que regresarte Así que este año Es un año De restitución En tu vida Y la iglesia Dice Amén Tú tienes que creer Lo que Dios va a hacer Tú tienes que resetearte Primero que todo Renovar tus pensamientos Comenzar de nuevo Volver a creer Volver a soñar Pero tienes que creer Que Dios tiene La capacidad Y el poder Para restituirte Mefibosé Pasó De estar en Lodebar Hasta en el palacio Pasó De ser Alguien esclavo O méndigo En Lodebar A ser alguien Bendecido En el palacio Porque esa es La misericordia De Dios Lo segundo Que pasó Con Mefibosé Fue que fue Restituido En su honra En su honra Fue restituido Fue restituido En su economía Todo lo que le pertenecía A él Dios se lo regresó Dos Fue restituido En su honra Porque David le dijo A partir de hoy Tú te me sientas En la mesa Con todos Mis otros príncipes Honra En la mesa En la mesa Con el rey El mantel Cubría Su Limitación Él estaba Lisiado Y eso le traía Vergüenza Pero en la mesa Con el rey El mantel Cubría Su debilidad Dios le restituyó Su honra Y Efesios 2 6 Dice Para que veas Que esto es bíblico Dios nos resucitó Y nos hizo sentar Con él En regiones celestiales Estamos sentados Con el rey Somos Fuimos restituidos En nuestra honra Fuimos restituidos En nuestra economía Y Mefibosé Fue restituido En su dignidad Tenía tan baja estima Mefibosé En ese momento Él dijo Si yo no valgo más Que un perro muerto En el tiempo de la Biblia El perro No es como hoy El amigo El amiguito Del hombre No El perro En el tiempo de la Biblia Era un animal Despreciable Era un animal Que comía basura Y carroña Y era un animal Que no querían Y Mefibosé Dice Rey Yo soy un perro Y ni siquiera Dice perro Perro muerto Porque él estaba Lisiado emocionalmente Familia ¿Te han dejado caer? ¿También? ¿Vienes de un hogar roto? ¿Dejaron caer? ¿Experimentaste un abuso? ¿Físico? ¿Emocional o sexual? ¿Vienes luchando con el fracaso Y con la derrota? ¿Todos los años de tu vida? Hay muchas personas lisiadas emocionales Pero ahí es donde viene la palabra No es del que quiere No es del que corre Es que Dios Ha decidido Tener misericordia De ti De ti De ti De ti De ti Este año Nueva son Sus misericordias Sobre nuestras vidas No importa lo que hayas hecho En el pasado No importa Si te equivocaste Si tomaste malas decisiones No importa Que tanto hayas descendido En el pecado Hoy El Espíritu Santo Te está sacando De lo de bar Y te está llevando Al palacio Con el Rey Para que te sientes En la mesa Y la iglesia dice Dale un aplauso fuerte Al Señor Quiero terminar Con este acto profético Para que tú entiendas Lo que este año va a pasar Pásame a Mephiosen Acá está Ah este gracias Mi hermano Este es Mephiosen Este eres tú Este soy yo Y como Mephiosen Pasó esto Lo dejaron caer Y se quebró Esto es lo que pasó Con nosotros también Yo Luché con tantos complejos En mi vida Y entiéndame Fíjese cuando decía Pero yo Yo soy un perro muerto Y yo pensaba ¿Qué hay en mí Que tenga valor Si yo Yo estoy roto Estoy lisiado emocionalmente Si yo vengo luchando Con el alcoholismo La drogadicción Si yo todo lo he hecho mal Yo me he equivocado mucho Si, si, si Eso Somos tú y yo Mephiosen Pero En el Salmo 23 Dice que El bien Pásame el bien Y la misericordia Se van a pegar Se van a pegar A tu vida Todos los días De tu vida Esto no se te va A despegar Familia Hacia arriba Pega cinta Hacia arriba También Porque yo quiero Que la iglesia Entienda Que hay una palabra Profética Esta mañana Para ti El bien Y la misericordia Te van a seguir Todos los días De tu vida Hasta el fin Y en la casa Del Señor Vas a estar Mucho tiempo ¿Cuántos Me dicen Amén A eso? Familia Mira El bien Y la misericordia Se te van a pegar El bien Y la misericordia Se te van a pegar El bien Y la misericordia Van a estar Contigo Todos los días De tu vida Dale un aplauso Al Señor Y ponte sobre Tus pies Por favor Y tú puedes decir Pero a mí Pero a mí Si no calificamos Pero Dios Nos escogió No tenemos Lo necesario Según la sociedad Pero Dios Nos llamó Hemos fallado Si pero Dios Nos escogió Porque Jeremías Dijo Porque nuevas Son sus misericordias Cada mañana Hoy es un día Lleno de misericordia Para comenzar De nuevo Para comenzar Bien Para estar Caminando Cerca a su palabra Así que esta mañana Simplemente Dile Señor Gracias Por esta nueva Misericordia Que recibo Hoy Siento que estoy En lo de bar Y recuerda Familia De la fe Que es La misericordia De Dios El amor leal Su bondad Y su gracia Sobre nosotros Lo que nos tiene Aquí parados Señor Gracias Por lo nuevo Que viene Para tu iglesia Acá Gracias Gracias Por los nuevos Comienzos Que van a ser Desatados Porque tu misericordia Son nuevas Cada mañana Y tu fidelidad Hasta el cielo Familia Les bendigo Les amo En el nombre De Jesús Amén Iglesia Muchas gracias Bendiciones a todos Buen día La delincuencia Y el consumo De drogas En ocasiones Va ligado A la formación Familiar La infancia Es una de las etapas Más importantes Es allí En donde se comienza A formar El carácter Y las bases Para el desarrollo Futuro De la persona Hola Mi nombre es Kevin Arango Tengo 24 años Mi infancia Fue un poco dura Mis papás Se divorciaron Cuando yo tenía Dos años Entonces Mi mamá Siempre Luchó por la casa Nos levantamos Con mucha escasez En el colegio Me hacían mucho bullying Pues porque no estaba Mi padre ahí Entonces crecí Con mucho rencor Con sufrimientos No me la dejé montar Y empecé A sacar esa rabia Que tenía por dentro Desde hace mucho tiempo Y empecé a juntarme Con malas amistades Mi hermana Y mi tía Conocían gente De por allá Y ellos iban A mi casa De fiesta Y hacían fiestas En mi casa Y empecé A conocer Varias personas De un momento A otro Y ellos me empezaron A ver En los carros De mi papá Me llamaron Y me dijeron Que si quería Trabajar con ellos Que si solo Les manejaba Carros robados Y me dan una plata Y como en ese tiempo Vivíamos Con tanta escasez Yo quería cosas Yo quería cosas Que nunca pude tener Entonces Yo empecé A sumergirme En ese mundo Y empecé A robar con ellos Carros, motos Dinero Apartamentos Y me empecé A sumergirme En todo ese mundo De adicciones Porque empezó A consumir perico Cigarrillo Alcohol Drogas sintéticas Todas esas drogas Empecé a sumergirme En fiestas En prostitución Empezamos A ir a fincas A llevar mujeres Hasta que caí Me cogieron Con un carro Robado Y me privaron De mi libertad Duría 11 meses Privado de la libertad Kevin estaba tan ahogado En drogas Y delincuencia Que se le hacía difícil Salir y dejar esto Dije Le dije a mi familia Que iba a cambiar Que apenas saliera de allí Que iba a cambiar Porque yo no quería más Esta vida Y cuando salí No pude cambiar Seguí igual Robando Seguí delinquiendo Y seguí con las mismas fiestas Seguí con lo mismo Antes peor A los cuatro meses Me volvieron a coger Con un porte ilegal de armas Con otros tres amigos Y me estaban leyendo De 18 a 26 años En esa allí Entonces Yo Me arrodillé Y leí a Dios Que si él existía Que me sacara de allí Que no quería más Volver allá Llegó un abogado Que yo nunca contraté Y me dijo Que él me iba a sacar De allá Que lo habían buscado No sé quién lo buscó Lo único que sé Fue que Dios Hizo un milagro allí Y Y nos sacó Al otro día Los tres Nos sacó Y yo le prometí A Dios Que si me sacaba de allá Y yo iba a cambiar Mi mamá siempre Ha sido cristiana Y mi mamá siempre Oraba por mí Duró casi Diez años Orando por mí Porque Ella nunca me declaraba Que yo era así Aunque me vieran Esas circunstancias Y ella nunca dudó Así me viera peor Cada día más sumergido En las drogas Porque ya consumía Era todos los días Si no consumía No estaba bien De igual manera Trabajaba así Consumido Porque Yo De ahí empecé A trabajar con un carro De mi papá Empecé como taxista Y ahí tuve un accidente Después de varios años Como después de cuatro años Tuve un accidente Por la regional Iba muy rápido Como a 120 kilómetros por hora Y Y salimos libres De allá El carro quedó perdida total Pero Dios siempre estuvo allí Aunque Kevin No sentía su presencia Dios siempre estuvo con él De ahí Yo me quise Alejar De esas amistades De ese mundo Con toda mi familia Nos vinimos para el sur Mi mamá No sé cómo encontró La iglesia Ese o ese Empecé a ir A esa iglesia Y empecé a conocer Más a Dios Empezó un proceso Muy difícil Porque Yo venía a la iglesia Pero Seguía en las cosas del mundo O sea Seguía en las adicciones Tomando licor Fumando Y seguía Estando en los dos En las dos cosas Las cosas de Dios Y en las cosas del mundo Muchas personas De mi familia Me dijeron Que nunca iba a salir Porque me veían De igual manera Peor Todo lo que trabajaba Me lo gastaba en drogas Y nunca tenía Y nunca tenía para nada Siempre empeñaba Las cosas Para poder consumir Porque Me quedaba sin trabajo Muy rápido Porque Era una persona Que me volví irresponsable Pero Dios siempre estuvo ahí Mirándome con Esos ojos Como mi mamá Me veía Ella me miraba Con los ojos de Dios Cuando llegué a la iglesia Me quería meter más En la iglesia Porque quería salirme De ese mundo Tan oscuro Donde estaba Y quería ser una buena persona Y demostrarle a mi familia Que yo podía cambiar Y que yo Yo quería hacerlo Pero De igual manera No podía salir de allí Cuando Empecé a conocer de Dios Empecé a ir A los encuentros espirituales Dios empezó A hacerme libre Pero Yo salía De un encuentro Y Llegaba a los 15 20 días No seguía en oración No seguía buscando Su presencia No tenía una intimidad Con Dios Entonces Volví atrás Y yo mantenía Como frustrado Como Fracasado Porque Mi familia Decía que yo venía A la iglesia Pero Pero seguía igual Que seguía peor Es que no hablara De la iglesia O que no predicara Cosas que yo no mostraba En mi vida Entonces eso más Me frustraba Porque cuando Yo hablaba de la iglesia O cuando yo hablaba De Dios Estaba limpio En ese momento Y volvía Y recaía otra vez Entonces Nadie creía en mí Ni en el evangelio Que yo estaba predicando Uno solo puede ser vencido Pero dos Pueden resistir La cuerda de tres hilos No se rompe fácilmente Bueno Yo conocí a mi esposa Ese día no fui a la iglesia Pero ese día Vi la transmisión Y ella Era nueva en la iglesia Y dio un testimonio Que había ido a un encuentro Y no se Porque Pues yo le dije A mi mamá Ese día Que esa mujer Que estaba dando Ese testimonio Iba a ser mi esposa Y a las dos semanas La conocí en escuelas De liderazgo Y la conocí allí Y yo la vi Y me sorprendí Porque pues yo había declarado eso Nos dimos el número Y empezamos a hablar Y nos casamos Nos fuimos a ir a Bello Entonces estábamos como alejados Un poco de la iglesia Y de un momento a otro Dios empezó a levantarnos Y empezó Y nos trajo al sur De ahí empezamos a producir juntos Dios empezó a levantarnos De igual manera en ese tiempo Yo seguía consumiendo De vez en cuando Porque volvía Era una persona muy orgullosa Era una persona muy altiva Que buscaba a Dios Para que me sanara O para que me liberara Y me alejaba de él otra vez Entonces esos eran los problemas Con mi esposa Peleábamos Nos decíamos malas palabras Y Dios empezó a cambiar cosas Allí de nosotros Dios empezó a restaurar Nuestro matrimonio Y empezó a levantarnos financieramente Ahora tenemos Una casa donde vivir Tenemos todo lo de la casa Dios empezó a hacer Cosas buenas en nosotros Nosotros empezamos un negocio Cuando llegó la pandemia Nos tocó cerrar el negocio El 15 de marzo Y veíamos que todo se nos acababa O que todo lo que habíamos logrado Hasta allí Se estaba derrumbando Pero siempre tuvimos la fe Y siempre mirábamos al creador Que yo sé que siempre Él estaba con nosotros Y empezó a darnos nuevos trabajos Ella empezó a trabajar Yo empecé a trabajar Y en pandemia En pandemia fue la mejor época De nosotros Porque Dios empezó a restaurar Nuestra casa Nuestras finanzas Dios empezó a restaurar Mi niño interior Empezó a restaurarlo Empezó a restaurar el perdón Que yo no había perdonado A muchas personas Y Dios empezó a levantarnos Empezamos a tener una buena relación Que nunca lo habíamos tenido Y ahora somos completamente Yo ahora soy completamente libre De las drogas Ahora no consumo nada Desde un cigarrillo Hasta un alcohol Hasta las drogas Todo Dios Lo fue quitando Fue un proceso muy difícil Porque yo veía Que las personas Salían al frente Y decían que Que eran libres completamente Llegando primera vez A la iglesia O apenas un mes Y yo ya llevaba Casi tres años y medio En la iglesia Entonces yo me sentía Como fracasado Y sentía como que Yo cuando iba a ser libre Y Dios empezó a libertarme Y a ser libre de eso Poco a poco A desarrollar un carácter en mí Un dominio propio Empezó a fluir de mí Cuando quise dejar las cosas Del mundo totalmente Y empecé a ser radical Empecé a sentir Que dependía de él Día a día Empecé a depender De su presencia Para que él fortaleciera Lo que para mí Era las debilidades Y Dios empezó a cambiar En esa relación Con el Espíritu Santo Empezó a cambiar Muchas cosas de mí Empezó a enseñarme Como debía hacerlo Empezó a enseñarme A desarrollar un carácter Yo era una persona Muy inconstante Leía un libro Y empezaba Una o dos páginas Y no lo volvía a leer Cuando la pastora Jennifer Sacó el libro de ella Yo tenía mi relación Con el Espíritu Santo Hace mucho tiempo Ya también Y empecé a mirar Esa comunión Que ella tuvo Con el Espíritu Santo Terminé el libro De la pastora Ese es el primer libro Que yo me he podido leer Desde mi niñez Me tocó mucho mi vida Empezó a restaurar Muchas áreas de mi vida Y empezó a enseñarme Varias cosas Que no sabía Tampoco en esa relación Con el Espíritu Santo Y terminé el libro Cosa que nunca había hecho En mi vida Pero ese libro Impactó mi vida Impactó la vida De mi esposa Yo siempre había querido Servir en la iglesia Pero como no había tenido Un carácter desarrollado O siempre caía En el mismo pecado Siempre volvía atrás Yo le decía A Dios Que cuando iba a llegar Mi milagro Pero ahora estoy viviendo Ese milagro De tanta persistencia Que tuve Porque nunca me rendí Porque siempre Miraba a Jesús Porque Él nos mira Con otros ojos Y así Todas las personas Me dijeran Que estaba peor Yo siempre le decía A Dios Que ese era mi anhelo Y siempre caía En el mismo pecado Siempre recaía En la misma droga Pero yo siempre tuve La fe Que algún día Iba a llegar Mi totalmente Liberación de eso Toda la iniquidad Que yo había cargado Con mis antepasados Entonces siempre esperaba El milagro Y también Llegué a desistir Y a decir Que esto no era para mí Porque yo veía Muchas personas Que llegaban a la iglesia Y podían salir De las drogas Y yo veía Que yo no era capaz Que yo era débil Que todo eso Me llamaba Y yo caía otra vez Pero hasta que llegó Un momento Y Jesús me tomó De mi mano Y empezó a restaurarme Empezó a limpiarme Empezó a enseñarme Un carácter nuevo Y ahora soy Completamente libre Mi sueño cumplido Del 2020 Es ser libre De las drogas De la esclavitud De las drogas Mi sueño cumplido Fue la restauración De mi familia De mi esposa Y yo Porque Aunque nosotros Llevamos tres años De casados Fue como volver A empezar Una nueva relación Dios empezó A sanar Nuestros corazones Y empezamos A poder ver La mano De Dios Tan poderosa Porque nosotros Nunca habíamos vivido Así Y ahora Lo estamos viviendo Y lo hemos vivido Durante mucho tiempo Yo le quiero decir A las personas Que están viendo Esta crónica Si podemos ser Libres de las drogas Si podemos Cambiar nuestra vida Porque yo siempre decía Que yo nací así Yo viví así Y que así Me iba a quedar Pero Dios nos mira Con otros ojos Y Dios Restaura nuestras vidas Para lo que nosotros Es imposible Para Dios Es posible Hoy se cumple la promesa Que Dios le regaló A la madre de Kevin Y este hombre Se goza En una nueva vida Y tú Cuando vas a darle Un giro a tu vida ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ser restaurado? Te invitamos a SOS Un lugar En donde Lo sobrenatural Es natural A la verdad Es el amor Que a Dios Viva 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 Agenda